Esta noche, en Cine de las Estrellas, hay fase de cuenta, en alta definición, con Val Kilke, un hombre solo, duro y sin miedo, desafiando a un ejército de malvados, en un pequeño pueblo donde el crimen no paga, es la conspiración violenta, esta noche, a las 8, 7, por Telefuturo.